Muy buenos días mundo, desde Nueva York, su periodista Andy Salas, el amigo de todos y enemigo absolutamente de nadie. ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Día de Reyes! Así estamos celebrando con la supermodelo a Caroline Pimentel, un exegio de acción New York. ¡Bienvenidos a Farándula Radio Show! ¡Contento, feliz, gozoso como siempre! No sé si mi amigo Heredia sabe los grandes admiradores que tiene Caroline Aquino. Aquino es la modelo, la supermodelo, porque no es una modelo cualquiera, una mujer preparada, linda y bella, con capacidad, con oratoria, además mucha belleza. ¡Felicidades! Es la mujer, la modelo, la comunicadora más admirada de Nueva York. ¡Felicidades en Día de Reyes! Vamos a buscar, a ver si encontramos a la mamá. La madre tuya. ¡Y, carajo! ¡También te pegó el saco del cable! ¿Qué fue lo que se me agredó la boca? Pues es verdad que lo hizo. Con el cable de la bota. Vaya, te rompa yo el pie de nuevo Y ahí no hay demanda La bota Que pisó el tubo Me hizo así la vaina esa Mira, siéntate Que yo no te quiero en el suelo Porque después se van a morir De gente, tú del dolor y yo muerto de la risa Tres Venir Gracias Gracias